Kevin Zagastizado, tres meses tuvo que esperar una larga fase de recuperación, pero ya está, hoy volvió y tuvo minutos frente al conjunto de Santa Rosa de Lima. ¿Cómo se sintió en este regreso a las canchas? Sí, gracias a Dios bien. Por ahí tuve bastante tiempo lesionado, pero gracias a Dios estoy bien. El profe me dio la oportunidad de poder tener unos minutos, ir tomando el ritmo de partido que necesito para poder estar bien y poder ayudar a mi compañero. Bueno, hay que ir tomando poco a poco esa continuidad, pero por el tiempo que dejó de jugar se ve que no fue muy afectado. Sí, sí, gracias a Dios he estado entrenando muy bien, el físico estoy mejorando bastante cada día y pues esto es de a poco. Cuando uno viene de una lesión tan prolongada, tan larga, es así, tienes que tomarlo con calma uno como jugador y ir viendo que vaya tomando confianza en cada partido. Hay que aprovecharlo al máximo para poder estar a tope al final del torneo. ¿Qué piensa de volver en el momento en que también alguien a más lo necesita? No, pues lo tomo con mucha responsabilidad. Sé que habíamos bastante lesionado y ahora también, pero siento que todo el grupo que está lo va a ser bien. Todavía no hemos perdido. Espero que sacamos un punto que al final de todo, como sea el partido, es muy bueno porque nosotros luchamos. El equipo de Alimeño también luchó y fue un partido parejo, si tú lo viste. Pero gracias a Dios estamos de vuelta y queremos ayudar al equipo. Bueno, Mecina en 2014, cuando él estuvo en Águila, no lo tuvo a usted porque se estaba en Pasaquina en ese momento. Pero sí lo conoce, tiene referencias suyas. Sí, sí, sí. Hablo conmigo, estamos en ese tema, pues él ya me había visto jugar antes y me conoce. Y eso es bueno, entonces, pero como te digo, aquí ya es de esforzarse, es de poner uno de su parte para poder ganarse un puesto y poder tomar minutos.